Hoy 31 de julio el mundo rinde homenaje a los guardabosques y el territorio pinero tiene sobradas razones para festejar una fecha que enaltece a hombres y mujeres consagrados a la protección de la floresta en un territorio que exhibe casi el 64% de cobertura boscosa. El trabajo de nuestros guardabosques tiene como prioridad una bien definida política hacia el desarrollo de la protección de las áreas protegidas y los recursos naturales integrados a ellas. Están en primera línea para proteger nuestro patrimonio natural y esta celebración ofrece la oportunidad de apoyar su trabajo vital que abarca desde campañas ambientales hasta educacionales. Esta jornada también es ocasión para rendir homenaje a los guardabosques por su placer para preservar y proteger los parques y áreas naturales protegidas y a quienes han perdido la vida en el cumplimiento del deber. Pero no cualquiera puede ser guarda forestal, siendo un requisito fundamental tener disposición y vocación de servicio, además de sólidos conocimientos sobre el manejo de incendios, conocer e identificar las especies de flora y fauna de la zona, así como las especies en peligro de extinción, el manejo cartográfico del área protegida, su extensión y vulnerabilidades, así como conocer las políticas, normas y legislación vigente para la protección de la flor y la fauna. Bajo el sol ardiente o la lluvia, estos hombres y mujeres recorren los bosques y sus colindancias todos los días para brindar protección al medio ambiente, adoptando medidas para prevenir siniestros como el mantenimiento de trochas, vigilancia continua para emitir avisos a tiempo, alistar los medios y la técnica para cualquier eventualidad y la capacitación de las brigadas profesionales y voluntarias, así como la divulgación preventiva, sobre todo en zonas aledañas a los bosques. El Día Mundial de los Guardabosques fue creado por su Federación Internacional y se celebró por primera vez en 2007. En su día, llega a nuestros guardabosques el reconocimiento y la admiración de todos los pineros. Línez Cordillo Villama, Isla Visión